...paseo de películas desde los 60 en adelante, así que hay de todo un poco. Y también tenemos una sorpresita porque vamos a hacer por primera vez en San Juan, con orquesta en vivo, un número de un videojuego online, que es muy interesante. Así que bueno, estamos empezando a cambiar el rumbo de las películas por otras cosas también. Así que, lindo, todo lindo. ¿Qué juego, qué canciones? Es un juego online que se llama Civilization VI, ¿no es cierto? Y está como homenaje, el tema se llama El Sueño de Volar. Es para coro y orquesta, y el coro canta un texto en italiano que está escrito por Leonardo da Vinci original. Él tenía esa locura de volar, bueno, ese es el que probamos este año a ver cómo funciona un tema de videojuegos. Después sí tenemos películas muy, muy famosas, algunas más viejas, otras más nuevas. Pero digamos que hemos puesto hasta cosas muy conocidas que siempre tratamos de esquivar para que la gente conociera otras. Pero esta vuelta, como es, creo yo, el cierre de las películas después de 10 años, hemos puesto hasta Titanic, que hacía falta, todo lo pedían, yo siempre le escribí el bulto. Así que de todo hay, de todo un poco. Hasta también está Jesucristo Superestrella. Tenemos, claro, tenemos la canción de Magdalena, de ese musical genial. Tenemos eso, tenemos, bueno, Entrenando al Dragón, Rapunzel, se me mezclan con las de antes. Películas serias, temáticas oscuras por ahí. Tenemos el Señor de la Mancha, que es una gran comedia famosísima, con el Sueño Imposible, un tema famosísimo. Así que bueno, hay de todo. Son 18 números que hacemos, en dos funciones. Más o menos, ¿cuánto es la duración del espectáculo? Y música neta, son una hora quince. A mí me parece siempre que en menos de una hora hay algo, para la gente que viene a ver, es muy poco, si no. Así que será hora y media entre que entra un solidista, entre el otro. Hay que estar pensando en una hora y media. Y tenemos las dos funciones programadas así, ¿no es cierto? 20-30, la primera, y la segunda, 22-15, que seguramente se va a estirar un poquito porque hay que hacer biceo o lo que fuera. Pero la cosa es divertida, es linda, y la gente respondió siempre. Así que ahora ya tenemos la fórmula de hacer la doble función, poner tempranito las entradas libres, porque es libre, gratuito, simplemente con la invitación, entran a ver el concierto. Así que no hay ningún otro problema. ¿Cuántos miembros de la orquesta están participando? Estarán cerca de 60 hoy, creería 60 y algo, más los 30 del coro, y los 7 solistas que tengo siempre. Así que son unos cuantos, casi 100 personas. Y también... Vamos, vamos, vamos. ¿Salió al aire todo? ¿Está bien? Sí, porque... ¿Cómo fue? ¿Google? No sé qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Google? Es que no, les estaba contando, les cuento a la gente, a nuestros invitados, que estaban buscando el streamer para compartir y verlo en vivo. Entonces les digo, si no lo encontrás de manera oficial, ¿qué haces? Buscas en Google, en nuestra página www, el diario, pones el diariosondesj.com, y te va a salir directamente arribita, canal en vivo, streamer o la radio en vivo. Claro, exactamente. Y de ahí, obviamente, tenés que guardar, lo ponés en favoritos y ya después te sale solo en la pantallita, ¿viste? Exacto, te queda como el acceso ahí directo. Claro, sí, bueno, te tiro el chivo para que todos los que sepan también, porque hay gente que lo ve en el celular, hay gente que lo ve en la compu. Es verdad. Y después, si no lo ponen en pantalla, ¿viste este compartir que te sale en el celular y lo ponés en el tel? Ah, sí. Que te sale claro. Lo duplicás, como que duplicás la pantalla. Tiene un nombre, en realidad es como cuando ponés un proyector, proyectás en la televisión lo que estás viendo en el celular. Porque le contamos a la gente y tenemos aplicación para que nos puedan ver y tengan la programación en el celular. La descargás a través de Google Play, ponés sonda app y directamente tenés toda la programación con horario.